Música 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 Siempre fuiste la razón de vivir para dar a mi cuarentillo Y en tu beso fue encontrado en la noche de la vida El amor y la vacío Que le hizo que mi amor como un marido ritual Que me hizo comprender todo el día de hoy Y en tu beso fue encontrado en la noche de la vida Y en tu beso fue encontrado en la noche de la vida Y en tu beso fue encontrado en la noche de la vida Gracias por ver el video